Municipal, aquí estamos con el rescate. La cofradía del presidente de la agrupación, la cofradía igualmente que ahora va a iniciar el paso del trono de Jesús del rescate con su grupo escultórico delante de la tribuna oficial y que podemos ver, como les decía anteriormente, el color de las túnicas, el color característico del rescate de la cofradía victoriana. Olivo, un olivo que algún año le dio... Más de un disgustillo, pero habría estado más especializado en olivo porque el domingo vayan dos olivos, vayan pedazos de olivo que sacaron tanto el huerto como prendimiento. Este año ganó el huerto. Yo no lo he visto en fotos. Gracias a Dios lo he visto en fotos. Si tú estabas en tus tareas. En mis tareas. A propósito, tenemos que hablar porque recibíamos un correo. Recibíamos un correo, Fernando, sobre también la entidad de la banda de música, una banda de música de Huelva. Decía que nos decía una señora en un correo electrónico recibíamos que si no hay banda de música en Málaga y que alguna otra controversia que había tenido en el transcurso de la vuelta del trono ¿era de humildad o era de la Virgen de la Merced? De la Merced. De la Merced, ¿no? De la Merced. Porque tú ibas de la Virgen de la Merced. Iba de Capataz. De Capataz, sí. La Junta de la Venda me encargó... Yo soy jefe de procesión por estatuto, pero bueno, cada uno sabe sus posibilidades. Yo entiendo que no debo ser jefe de procesión porque no sirvo para eso. Y hay una jefa de procesión que lo hace muy bien. Y las pruebas están... Como la gofradía está llegando a la victoria. Y bueno, yo salgo donde la Junta me pone y la Junta cree que el mejor puesto para mí es de Capataz. Pues bueno, ahí voy. Y lo vi bien en primera persona. El problema... Muchas veces no se entiende que hay un trabajo detrás de las bandas. De cada banda. Esta banda viene de Huelva. Hizo el esfuerzo. Salió a las 12 de la mañana de Huelva para volver casi a las 6 de la mañana. Llego allí otra vez. Evidentemente sale en muchas ciudades. Sale en Granada. Sale en Huelva. Sale en Málaga. Sale en un pueblo de Cádiz también. Y tiene que adaptar marchas de todas las hermandades. No puede adaptar nada más marchas nada más que de la humildad. La humildad le dio tres marchas. Que fueron humildad, merced y coronación de la trinidad. Son las que ha adaptado. El año que viene, si Dios quiere, si vuelve a salir con nosotros, puede adaptar a otras tres. Y en dos o tres años tendrá un repertorio que es lo que la cofradía necesita. Y tendrá marchas malagueñas como las ha llevado toda la vida la cofradía. Lo que no se puede es acusar a la hermandad de una cosa cuando no se conoce. Lo primero es preguntar a la hermandad, que para eso está. Y tiene sus medios para preguntarle. Y se lo hubiera contestado tranquilamente. Y si no, para eso va al directo de la banda y se lo hubiera preguntado. Es decir, la hermandad le mandó tres marchas. Fueron humildad, merced, que son las dos marchas de la cofradía y coronación de la trinidad. ¿El por qué de coronación de la trinidad? Porque es una de las marchas que la cofradía necesita para subir. Yo antes lo comentaba, la visión de la merced llevaba, lo que es de vuelta ya, cuando salimos de la oficina, dos cruces distintas. Una, eso va ya en función de la fiscal de banda, que es la que lo pone. Una por si el trono va bien y otra por si el trono no consigue, no recupera, porque ya son muchas horas. Y este año la fue mezclando. Que, por ejemplo, no se toque la malagueña. Pues no se puede tocar porque no ha podido montarlas. Es que no ha podido montar. También se le han mandado una marcha como Margot, que es una marcha muy lenta, y tampoco la ha montado porque no le da tiempo. Es que si tiene que montar, pues a seis días, tres por cofradía, pues tiene que montar 18 marchas todos los años. Es que yo no entiendo de marcha, no he estado nunca en una banda, pero montar 18 marchas tiene que tener su intrínculo para que todas estemos a gusto, porque ahora después tiene que sonar como la manda de la humildad quiere, porque para eso paga la banda. Y lo que sí puedo decir es que la banda no dejó de tocar desde que salió el recuerdo oficial hasta que llegamos arriba, no dejó de tocar ni una sola subida y hubo marcha que la eligieron los portadores. La fiscal de banda va para eso y es la que elige la marcha. Por lo tanto, no entiendo esa controversia. Además, la cofradía tiene sus cauces, no entiendo que haya que ponerlos... Yo entiendo que los trapos sucios hay que lavarlos en casa. La cofradía, a todo el que ha tenido algún problema, tuvimos algún problema también con un portador en la Virgen que no entiende que los tronos se muevan de determinada manera. Bueno, yo he visto cosas peores y la gente lo acepta. Queda aclarado por parte del hermano mayor de la humildad esa pregunta que nos hacían a través del correo electrónico. Efectivamente, ahora vamos a ver, vamos a disfrutar del paso del trono delante de la tribuna oficial de nuestro padre Jesús del Rescate, su grupo escultórico con la manda de música de la Veracruz, la Pepa, de Alborín y el Grande. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!